Estamos aquí presenciando como Aida y Elena descienden vertiginosamente con paloma detrás ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Hotia! ¡Hotia puta! ¡Coño! ¡Me habéis empapado! ¡No mola! ¡No mola! ¡Llevo un hibato en el culo! Ya, parada, parada Pues no te he dicho que parara Un saludo a Twenti ¡Ahí me dejabais a mí ahora! Producción de Alicia